Oiga, señor, aparte de ser perseguido por un monstruo, ¿qué más está mal? Bueno, he corrido todo el día y creo que tengo algo de ambrosia. No se hable más. Vente, mano. ¿A dónde van? Pues a conseguirte unas viandas. Aún me siento extraño por no haber peleado con ese dragón. Hermano, así ayudamos más al mundo. ¡Vengan por comida gratis! ¡Comida gratis! ¿De qué se trata? Comida gratis, señora. Ya no peleo con monstruos, pero combato su hambre. ¡Eso es seguro! ¡Ja, ja, ja! ¡No vomité! Este platillo es muy adecuado. ¡Sí! ¡Esto es genial, Jake! ¡Sí! ¡Estamos ayudando de verdad! ¡Ey! ¡Mira quién es! ¡Estás vivo! No gracias a ustedes dos, ese dragón me persiguió por dos días. Y después estuve perdido por... ¡Tres días! Después caí en el embrujo de una bella hechicera... Por en... Una semana, así que son dos más tres, son cinco y se enoja el cuatro le... ¡Calla y deglute! Gracias. ¿Qué me pasa? Tal vez es la poción de piel de roca que añadí a la receta. Le da a tu piel el poder de una armadura. ¿Qué pasó? ¡Uy, Finn! ¿Cuánta poción usaste? Dime. ¡Mi estómago ha hecho fuego! ¡Zoo! Yo creí que les gustaría. ¿Por qué? ¿Por qué alguien querría esto? ¡Para defenderse de los demás monstruos! ¡Ustedes son los que los combaten para que nosotros no tengamos que defendernos! No, verás. Ahora los ayudo sin violencia. ¿Nos ayudas? ¡Ni siquiera puedo mover las manos! ¡Soy un remendón! ¿Y cómo se supone que remiende con estos duros guantes? Así que la aldea necesita la ayuda de otro remendón, ¿eh? ¿Eh? ¡No! ¡Muy bien! ¡Ahora somos remendones! No, no es cierto. Solo cuidarán mi taller mientras yo voy al dermatólogo y traten de no remendar nada.